Música Por la calle seguida se escucha un tambor Y entre miles de maras se ve A Catarina la voz con su danzón Catarina la voz Catarina la voz Con cadencia de planta Y flores de cantón Música La verbena ya es el pensador Se perfila en el pueblo emocion La verbena ya es el pensador Se perfila en el pueblo emocion Y el tenejo pechón lo que guaja A Catarina la voz con su tambor Catarina la voz Ay Catarina la voz Catarina la voz Hoy es un día muy especial Que todo el mundo sale a bailar Catarina la voz Ay Catarina Catarina la voz Con el brujo de tu tambor Se siente Catarina Y siente el mundo otra devoción Catarina la voz Catarina 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 la voz El sonido canso de dicha y amor Es tanto tan total De tu tambor Catarina la voz Catarina la voz Catarina la voz Catarina Catarina la voz Catarina se quedó Música Juch bear Música 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 Bueno mi gente, llegó el Casper Llegó mi pianista Casper, porque se llama Casper Porque tú no lo ves, pero lo sientes, ¿verdad? ¡Suelta Casper! Música 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 Música